Antes de leer los múltiples comentarios que nos llegan a esta hora a través del Twitter, quisiera aclarar algo. ¿La fibromialgia puede presentarse en la población infantil? Sí, definitivamente sí. Ya hay casos descritos de fibromialgia en niños, en adolescentes, e inclusive de inicio de fibromialgia en edades adultas avanzadas, después de los 50-60, que es el promedio en donde hay más pacientes con fibromialgia. Aunque, por supuesto, el mayor porcentaje obedece justamente a estas mujeres que están en plena etapa productiva. Tenemos por acá a Gabriela Ramírez que dice, tengo fibromialgia y es muy doloroso y no logro controlarlo. ¿Qué alternativa hay para mejorar la calidad de vida? Brevemente. Es muy importante señalar que el dolor tiene un impacto psicológico. Eso trae como consecuencia que uno comience a generar pensamientos que son anormales. Me explico. El dolor crónico persistente en los pacientes con fibromialgia genera pensamientos de que los desenlaces posibles son los peores. Eso se llama catastrofismo. Entonces, es frecuente que a la consulta llegue una paciente, después de que ha transcurrido visitas a múltiples médicos, pensando, yo debo tener algo terrible. Y te dicen, y no puede ser, doctora, ayúdeme, porque yo tengo niños pequeños. O sea, fíjense el impacto de la enfermedad que las personas piensan que lo que tienen es letal y que no se lo han descubierto. Es como cuando uno piensa en cáncer. Tengo cáncer, pero lo que tengo son 30 años. Es decir, que no es una enfermedad de fácil diagnóstico. No es de fácil diagnóstico y tiene ese impacto psicológico. Entonces, ese es uno. Lo otro es que el paciente se convierte en un hipervigilante de lo que le está sucediendo. Como tiene tantas manifestaciones, empieza a localizar, mire, porque yo tengo un dolor que parte de aquí a aquí, se me rueda, y después me da esto, y tengo una sensación extraña en la cara, y me duele la cabeza, y el cuero cabelludo, y revísenme la cabeza que yo debo tener algo allí. Entonces, es frecuente. Eso genera, a su vez, conductas anormales. Dentro de esas conductas anormales está, yo no voy a salir, vamos a divertirnos, yo no voy, vamos a un parque, yo no voy. ¿Se puede volver hipocondríaca la persona? Tiene múltiples quejas. No es que es hipocondríaca. Las quejas son objetivas. Esas quejas existen. Hay una enfermedad. No es una queja en donde no hay enfermedad. Es una queja donde hay una enfermedad, pero que nadie me ha explicado qué es lo que me está pasando. ¿Cuánto tiempo transcurre generalmente para que se haga el diagnóstico acertado? Hasta, mire, puede ser entre 4 y 7 años. Y estamos hablando de un paciente que ha tenido atención médica. Lo que pasa es que, como las quejas son tan variables, muchas veces es dolor abdominal. Ay, voy para el gastroenterólogo. El gastroenterólogo analiza su pedacito, que es el abdomen, y dice, bueno, esto es un colon irritable. Y le manda tratamiento. Ay, tengo dolor lumbar. Voy al traumatólogo, voy al neurólogo, porque se me están durmiendo las manos, los pies, que son síntomas de la fibromial. Tengo mareos, inestabilidad. Tengo mareos, inestabilidad. Y entonces, voy al neurólogo y el neurólogo, ah, sí, esto es un síndrome vertiginoso. Tienes una radiculopatía, tienes una ciática, y le manda tratamiento. Pero fíjate que es una segmentación hasta que encontramos un médico, y por eso, mucha de la actividad que hemos tenido, tanto la doctora Cisa como yo, ha sido educar en congresos médicos, en educación médica continua, sobre las características de esta enfermedad, porque también la enfermedad ha sido recubierta por un manto de que no es una enfermedad somática, de que no hay un trastorno real. Y ahora sabemos que existe un trastorno a nivel de las vías del dolor que perciben, y que esas vías están en una curva en donde los pacientes nuestros están en su máxima sensibilidad a los estímulos. ¿Un aumento en lo que es el umbral del dolor? Imagínate el volumen. Estos pacientes tienen el volumen de sensibilidad al máximo. Elevado. Y eso tiene un impacto psicológico, y entonces genera estas conductas. Entonces el paciente no se mueve porque si me muevo mucho, me duele. Cuando se sienten mejor, entonces es el día que tumbamos la casa y la limpiamos toda en un solo día. Es decir, que definitivamente no es una enfermedad psicológica, como dicen muchos, una enfermedad fantasma, como también se le llama. No, definitivamente no. Y yo quería agregar algo a lo que decía Verónica. No siempre el paciente tiene miedo de salir. Tienes el otro lado, porque los pacientes con fibromialgia tienen un espectro distinto desde el punto de vista psicológico. Tienes a la mujer que es altamente productiva, que no sabe delegar funciones, que quiere hacer todo, que el mundo gire en torno a ella, que tiene los niños, atiende a los padres, está pendiente de la casa, quiere que el trabajo quede perfecto y le duele todo. Y esa es una de las formas también de fibromialgia. Y es bastante frecuente. Y no la diagnosticamos porque sencillamente decimos, no, ella está produciendo, es una mujer exitosa. Perdóname que diga mujer, pero generalmente es así. En hombres también suele presentarse de esta manera, ¿ok? Y hasta peor. Y hasta peor, claro. Porque es una persona altamente productiva, que no sabe delegar, que todo cree que el mundo gire en torno a él y que si deja de hacer algo, eso va a dejar de funcionar. Ahora, entonces empieza un cuadro de fatiga, de agotamiento, de dolor, de trastornos de sueño, que es tan importante el diagnóstico del trastorno de sueño porque está muy ligado a la fatiga y ese paciente empieza a deteriorar su calidad de vida. Así es. Y ese es el otro espectro. Lo que decía Verónica, tienes el paciente que es altamente catastrofizante, que además tiene muchísima sensibilidad al dolor, pero tienes los que no son catastrofizantes, que ese es el otro lado, pero que también tienen alta sensibilidad, que tienen ese umbral, que tienen ese botoncito sensibilizador disparado a cualquier estímulo y genera dolor y definitivamente el cambio es anatómico. ¿Qué diferencia a una fibromialgia leve de una moderada o de una grave? Sí, existen varios elementos, ¿no? Sobre todo la forma en que el paciente afronta la enfermedad. Ok. Entonces, tenemos ciertos mecanismos psicológicos y físicos, por los cuales podemos enfrentar al dolor. Si un paciente tiene esa capacidad de afrontamiento disminuida, el dolor es más intenso y el impacto de la enfermedad también. Ok. Si los mecanismos psicológicos que te ayudan a afrontar esa enfermedad también están disminuidos, entonces el dolor es más difícil de tratar, porque no tenemos, el dolor no solo se trata con pastillas, el dolor tiene este componente físico y tiene este componente psicológico, que si no lo incorporamos de esas áreas, el paciente no va a responder a las pastillas. Así de sencillo. Entonces, es muy importante, hay subgrupos de pacientes. Entonces, el subgrupo que tiene mucho dolor, pero que tiene unas herramientas de afrontamiento maravillosas, ese va a responder al tratamiento. Cada caso es particular. El paciente que tiene, que está muy deprimido, muy triste, y que además no se quiere mover porque le duele mucho, ese nos va a costar ayudarlo. ¿Entiendes? Entonces, de eso depende. Es más que aquel paciente que tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, el que tiene, bueno, a mí tengo el colon irritable, tengo un problema de vagina, tengo un problema a nivel de torácico, un dolor que no me deja. Tengo boca y ojos secos. Ajá, tengo boca seca, tengo ojos secos, tengo mareos, como muy bien dijiste tú, de todo me mareo. Los fármacos además me producen reacciones químicas indeseables. Bueno, ya ese es un paciente severo. Hay algo que al parecer tiene una influencia importante en esto del tratamiento de la fibromialgia, y se trata de la serotonina. Vamos a ver qué es esto y cómo es que funciona a través de este material que preparó nuestro equipo de producción. Allí lo tienen. Un grupo reciente de investigación sugiere que las personas con fibromialgia pueden tener niveles bajos de serotonina. Algunos estudios muestran que el problema puede estar en la baja actividad de los receptores de serotonina, lo que podría significar que el cerebro no está utilizando adecuadamente la serotonina, aunque muchas estén disponibles. La serotonina es un neurotransmisor central que juega un papel muy importante en el humor, la ansiedad, el dolor, la conducta alimentaria y sexual. Esta además regula las funciones neuroendocrinas y las funciones cognitivas, y está especialmente involucrada en nuestro ciclo de sueño. La serotonina además es una sustancia sedante y antidepresiva que surge en el cerebro cuando cae la noche, induce nuestros sueños y permanece elevada hasta que amanece. Los bajos niveles de serotonina en la persona con fibromialgia explican en parte el porqué de los dolores y los problemas para dormir. Los especialistas agregan que la mujer produce una menor cantidad de serotonina, lo que también parece explicar el porqué la proporción de personas con fibromialgia es abrumadoramente mayor entre las mujeres, aunque la buena noticia es que ellas reaccionan mejor a los medicamentos que influyen sobre la misma, por ejemplo, los antidepresivos triáclicos. Brevemente, para continuar con el Twitter, ¿qué opinan respecto a este estudio? Bueno, me encanta el video, porque me permite explicar qué está pasando en las vías del dolor. Entonces, sí hay un trastorno bioquímico de esos neurotransmisores, entre ellos la serotonina, la norepinefrina, por un lado. Recordar que estos neurotransmisores son los que modulan el dolor. Me pongo un ejemplo. Cuando me levanto y me doy un golpe en el dedo pequeño del pie con la punta de la cama. Ah, qué dolor. Pero, ¿cuánto dura? Dura unos segundos. Pero dura unos segundos porque uno tiene un sistema que modula ese dolor y que depende de serotonina y norepinefrina, que son estos neurotransmisores. Pero, por otra parte, ese estímulo doloroso que viajó desde la punta del pie y llegó al cerebro, depende de otros neurotransmisores que se llaman glutamato y sustancia P. Entonces, fíjense que es un balance. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Que estos suben y los que modulan, que son la serotonina y la norepinefrina, descienden. Y esa liga es la que me hace a mí altamente sensible al dolor. Y yo puedo intervenir en esas dos vías. Sí, además de esto, fíjate que dicen que a pesar de que tú tengas serotonina hay una disminución de los receptores. Por eso es que es un error. Quien ve el video y decida que va a tomar inhibidores de la recaptación, que así se llaman algunos antidepresivos, que actúan solo sobre serotonina, lo pueden tomar y no responden bien. Era lo que decía Verónica. Es un circuito, un circuito que envía señales de dolor al cerebro y que además él retroalimenta hacia abajo y bloquea de alguna forma el paso de esas señales hacia arriba. En la fibromialgia, ese circuito, esa arquitectura, porque no es nada más la modulación, son las sustancias que suben y bajan, la arquitectura, las conexiones son aberrantes, son distintas. Entonces, la modulación, el bloqueo del paso hacia arriba de ese dolor está alterado. Entonces, no solamente es suficiente con alimentos, con medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, como bien lo decían en el video, sino que hay otras cosas como la actividad física que estimulan la captación de serotonina y la producción de serotonina. Y hoy por hoy, la actividad física es una recomendación de oro en el manejo de la fibromialgia. De hecho, les comentaba que tengo una familiar que padece de fibromialgia y desde que comenzó sus rutinas de ejercicio diario, pues se ha sentido muchísimo mejor. El cambio ha sido bastante importante. Archie por acá nos dice, buenos días, el chikungunya tiene que ver con fibromialgia. Después que me dio chikungunya, amanezco así todos los días, desde hace siete meses. Ok, fíjate, buenísima la pregunta. Excelente. Entonces, ¿qué pasa con este volumen aumentado? El volumen aumentado se alimenta. Imagínense una autopista en donde yo digo, abro todos los canales que vayan hacia el cerebro y transmitan dolor. Los generadores periféricos de dolor, como es la chikungunya, que produce una artritis, como puede ser un traumatismo, una cirugía, el posquirúrgico de una cirugía. Así es. Todos esos son generadores de dolor. ¿Y qué hacen? Alimentan la vía del dolor. Y cuando esa vía está rápida, todo el mundo le dice al otro, vámonos por esa autopista que esa está abierta para nosotros. Puro impulso de dolor. Y entonces eso alimenta la fibromialgia y hace que yo esté aún con mayor volumen, que es lo que nosotros llamamos hipersensible. Entonces, el sistema nervioso central cambia, se modifica, él es plástico. Ustedes saben cuando ustedes doblan algo plástico que cambia la forma. Bueno, el sistema nervioso cambia con estos estímulos para transmitir señales dolorosas. Pero con la chikungunya hay que tener cuidado de que no sea realmente la chikungunya la que le esté doliendo o la fibromialgia que esté disparada por la chikungunya. No podemos meter todo en un mismo saco. Así es. Mi recomendación para esa persona es que busque ayuda médica porque dependiendo del tiempo de haber tenido la enfermedad de la chikungunya, puede salir con tratamiento y no necesariamente es una fibromialgia. Ojo. ¿Ok? Así es. Jesús Maldonado nos pregunta por acá, la fibromialgia. No solo a las mujeres se les da fibromialgia, a mí y a cuatro hermanas se lo padecen. ¿Es algo hereditario? Pues ya ustedes dijeron que sí hay. Sí, sí. Ocho veces más frecuente los familiares. ¿Ok? O sea, una persona en una familia, perdón Verónica, ya te... Si una persona en la familia tiene fibromialgia, hay ocho veces más posibilidades de que en esa familia haya fibromialgia, hay un componente hereditario. Y el componente hereditario está ligado a todos esos videos que hemos visto. Porque lo que se hereda es un receptor a la serotonina o un receptor a la norepinefrina que no es eficiente en su función. Entonces, eso ya inclusive las investigaciones están tan avanzadas en ese sentido que ya sabemos exactamente dónde está el cambio genético que genera el cambio en el receptor y lo hace menos efectivo para modular la señal dolorosa. Ahora, pero un caso previo no significa que nosotros no podamos tener fibromialgia o desarrollarla. No, por supuesto. Hay disparadores, como hablamos. Podemos ser el primer caso en la familia. No, claro. Porque, por ejemplo, si tú tuviste mononucleosis infecciosa, la famosa enfermedad del beso, que es una enfermedad viral, ese virus le gusta al cerebro. Y entonces, esos virus que le gusta al cerebro, un 7% de los casos que han tenido mononucleosis, que son muchísimos pero que no lo sabemos, puede desarrollar por esa causa fibromialgia, el disparador. Es decir, que puede ser tanto hereditaria como adquirida. Y eso responde a muchísimas preguntas que tenemos por acá. Tenemos que hacer una nueva pausa. Al regreso continuamos respondiendo a algunas de estas interrogantes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones.gb. Recuerden, hoy la etiqueta o el hashtag fibromialgia. Ya venimos. Gracias.